Hola Sebastián, hola Kenan, hola Vanessa, hola Yuliana, hola Genesis, hola Kenan, hola mis amores lindos, hola mis... Hoy se tocan canciones, digo, medios sociales, criminales, avisa medios sociales, natural, revisen bien su cuaderno antes de escribir, ¿bien? Estamos en el color verde, natural, sí, aunque todos nuestros cuadernos son de color verde, ¿verdad? Hola mis, regrese, hola, hola mis, hola mis, hola mis, hola suerte, hola, hola, hola Kena, ¿ scal? ¿Listo para la prueba? Hola, sí, sí, buenas tardes Mami, mi, 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 chico ¿Que haces? Sí, Fernando, sí Quiero asegurar que conmigo conmigo la comunicación y lengua, ¿verdad? Bien ¡Qué lindo, colors! ¿Qué me preguntaste? ¿La prueba corta de copiluchas en el lenguaje? No, esa no. Hoy teníamos clases. Hoy solo tenemos ahorita la prueba y la última ley de medios sociales y natural. ¿La prueba corta? Sí, prueba corta. ¿No? ¿Para qué me gusta? Hoy tengo pruebas cortas de matemáticas y de medios y naturales. No. ¿Es que la guía aparece con un único lenguaje? Es que la guía también. No, esa fue el de aquí. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Todo está listo. Sí, ahorita está lloviendo. Igual aquí, desde el contrato, estaba lloviendo. Qué bonito, Naomi. Está lloviendo. ¿En qué no está lloviendo? No, Alicia. ¿En qué zona vives, Alicia? En mi casa tampoco está lloviendo. ¿Qué zona vives? En mi casa tampoco está lloviendo. ¿Qué zona vives, Andrés? En la zona 2 también. Ah, igual. Está lloviendo. Más o menos. Mira que está lloviendo. Sebastián, ¿tú en qué zona vives? En zona 6. Zona 2. Zona 2 también. Yo vivo en zona 6 también. ¿Y está lloviendo, Treyita? ¿Eh? Sí, está lloviendo. ¿Está lloviendo? A ver, no es que tienes, está lloviendo. Sí, está lloviendo. Ahorita no está empezando a llover, pero en la zona 2. ¡Ay, Guatemala está lloviendo! No, en todas. Aquí está lloviendo. Bueno, iniciamos, mis amores, porque si no se nos va a ir el tiempo. Solo voy a anotar a los que... ¡Estamos jugando! Vamos a ver, solo voy a anotar... ¡Mis, puedes el título! ¡Tres, cuatro, cinco! ¡Mis! Manitas arriba, este... Sucel, hoy tenemos 10, mis amores. Hoy tenemos 10. 10 del 7 del 2020. ¿Ya? Ahí está la fecha. 10 del 7 del 2020. Sí. Tienen la prueba. Dicen prueba corta y está la fecha. 10 del 7 del 2020. ¿Ya, mis? ¿Cuál es el título? Prueba corta 1. Aquí está la pantalla, mi amor. ¿Ya viste? Prueba corta 1. ¿Ya lo escribimos eso? Sí. ¿Se acuerdan que vamos a trabajar en carta? Así es, Sebastián. En carta. Recuerden, mis amores, que en carta. No importa. Mis, señora, me voy a escribir la primera instrucción, así no me quedo atrás. Vaya, aprovechen el tiempo, pues. Mis, escribimos todo lo que estamos viendo. Sí. Y también dibujamos. No, el dibujo no. Y escribimos cortes. Número 1, dice. Mis, ¿lo lleno? No. Mis, escribimos la primera instrucción. Sí, las instrucciones. Sí, las instrucciones. Las instrucciones sí las vamos a escribir. ¿Oyeron? Mis. 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 Ya, silenciamos micrófonos, mis amores. Mis. Ya, gracias. Sebastián, hay que copiar la instrucción. Donde dice, número 1, observa y escribe en tu cuaderno si el animal vive en ambiente terrestre o acuático. Mis, pero todavía no. No, mis amores. Les estoy dando tiempo. Solo les estoy diciendo lo que deben de copiar. Sí, van a copiar la instrucción número 1. Observa y escribe en tu cuaderno si el animal vive en ambiente terrestre o acuático. Mis, pero, ¿lo escribo o qué? Sí, mi amor. La instrucción hay que escribirla en el cuaderno. ¿Por qué no me oye? Mis. ¿Nahomi? Mis. ¿Hablaste, Naomi? Sí. Yo quería preguntarle, ¿qué pasa si los dos son terrestre y acuático? No importa, los escribes. Ah, bueno. Los escribes, ajá. Por ejemplo, escribo tigre, escribo acuático o terrestre, ¿verdad? Pingüino, si es acuático y terrestre, pues escribe las dos. ¿Sí? Gracias, mis. De nada, amor lindo. Mis. ¿Sí, Sebastián? Mis, voy a escribir la... 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 ¿Istrucción? Sí. No, escríbela, pues. Escribí número 1. Bueno. Muy bien, Juliana. Sí, pero tenemos que escribir solo de los animales que están en la imagen. Sí, solo de los animales que están acá. ¿Sí? Mis, tenemos que dibujarlos o solo poner su nombre. Ah, mis, ya sé cuán animales son. Mis, mis. ¿Qué manda? Mis, pero solo se pone el leopardo, el pingüino, el camello y el... Del fin. Y la bañera orca. La orca. La bañera orca, ¿no? ¿Sí? Mis, solo son cuatro. Solo son cuatro. El leopardo, el pingüino, la orca y el camello. Exacto. Exacto, solo los cuatro. Exacto, solo los cuatro. ¿Es 48 o no? No, 48. Mis, pero si quieres me la puede mandar, por favor. Mis, mi amorito. ¿Sí? ¿El número cuatro qué animal es? Camello. ¿Dónde vive el camello? En la zona de tierra. Sí, mi amor, pero no lo digas porque ese es prueba corta. Recuerden que es prueba corta. No puedo dar las respuestas a mi compañerito. Mis, una pregunta, ¿son de esos cuatro? ¿Solo de esos cuatro? ¿Cuál? Ok. ¿El tercero? ¿Sí? Mis, ya, ¿qué tenemos que hacer? ¿Este es el tercero? ¿El tercero? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Un delfín, mi amor. Si es acuático o terreno. ¿Qué, man? Te explico. ¿Qué tenemos que hacer? Ahorita. Silenciamos todos los micrófonos. Bueno, les voy a mandar el... Gracias, mi amor, es lindos. Por ejemplo, ¿sí? Tengo que escribir el nombre del animal y escribir si es un animal terrestre o acuático. ¿Qué, man? ¿Me estás poniendo atención, qué, man? ¿Qué, man? ¿Qué, man? ¿Escuchaste lo que te dije? ¿Qué, man? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Basta? Escribir el nombre del animal y el ambiente donde vive. Y escribir el terrestre o acuático. Exacto. Muy bien. Recuerden no dar las respuestas, ¿sí? 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 Me hizo una pregunta, ¿cómo se llama este animal el que está abajo del tigre? Es un leopardo. Es un leopardo. Si no es tigre, es un leopardo. Es un leopardo porque los tigres tienen rayas. Leopardo, no sé. Leopardo tiene las bolitas negras. Aquí está abajo es una orca. ¡Adiós! ¡Adiós, papi! El tigre, el tigre, está diciendo. ¿Qué crees tú? ¿Acuático o terrestre? Ya sé cuál es. Ya, ¿verdad? ¿Recuerdan que terrestres viven en la tierra, acuáticos en el agua? ¿Pero cuál es un leopardo? Enséñeme el mouse. El leopardo es como le dicen tigre, pero no es un tigre porque el tigre tiene rayas. Sí, esto es jaguar, también puede ser jaguar. También puede ser jaguar. Exacto. Sí, jaguar y leopardo y leopardo. Y también puede ser quepardo o leopardo. ¿Ya me puedo ir a la siguiente, mis amores? ¡Mamí! 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 ¿Ya va a cambiar esto? ¿Ya va a cambiar el nombre? ¡Sí! Pones tigre y pones si es acuático o terrestre. Pones tigre. Uno. No. Pones leopardo. Ah, vas a leopardo, pues pone uno y pones leopardo y pones si es terrestre o acuático. Mis, ¿a qué escribió? Pégalo. Mis, una duda. Escribirme, amor lindo. Mis, una duda. El pingüino es acuático o terrestre. ¿El pingüino es acuático o terrestre? Porque todos están terminando de poner todo. Ambos. ¿Ambos? ¿Entonces qué pongo? Ambos. ¿Leo? ¿Cuál cosa es? El pingüino es ambos, acuático y terrestre. Ah, ok, gracias. Sí, te puede pasar a la segunda. ¡Namí! ¡Namí! Leopardo. 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 ¿Quién me está hablando por ahí que no lo escucho mucho? Es leopardo. Vaya, leo. Un leopardo. Y dime, Rodrigo. Leopardo. Leopardo. ¿Es del delfín? Claro. Este, mi amor. Es que no hay. ¿Sí? Un delfín. Leopardo. 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 De nada. ¿Qué le lleva eso? Esta no la lleva. Leopardo. ¿Sí? ¿Tierra? El pingüino. Vamos a poner un bloque de tierra y un bloque de agua. Leopardo. Sí. Te estoy diciendo. No. Que no tienes calor. Más o menos. ¿Por qué? Porque se mira que tienes calor. ¿La imagen número tres es orca o ballena? Pues puede ser la dos, mi amor. Es orca porque las orcas tienen dientes, las ballenas no. ¿Y al dibujo le miran los dientes, Saúl? Un poco, sí. Porque yo no se los veo. Yo tampoco. Pero yo también se los miro. Y yo se los miro. Son dientes mágicos. Son dientes de negro. Ya, pero, ¿sí? Si, pero, ¿sí? Yo quisiera uno. Que aparecen y desaparecen los dientes. Bueno, ahora sí nos vamos a ir a la siguiente, mis amores. Mami, todavía no. Ya, Miss. Porque si no, no nos va a dar tiempo. Ya, Miss. Mami, todavía no. No. Te escribimos. Dice que ya y después dice que no. Dice, dibuja un cuadro con dos columnas en tu cuaderno. Luego clasifica y escribe los factores bióticos y abióticos. A ver. Dibujemos un cuadrado en nuestro cuaderno. Apagamos micrófono. ¿Mis? ¿Mis? Sí, un cuadrado. Dibujemos un cuadrado grande. ¿Mis? ¿Mis? Escribimos la instrucción. No, no escriban la instrucción. Solo dibujemos el cuadrado. Dibujen el cuadrado. Empecemos a dibujar el cuadrado. El cuadro. Uy, ya dibujé el cuadrado. Ahora, divídelo a la mitad con una línea. Así, mira. Sebastián. Así. Ya, Miss. Ah, sí. ¿Ya? ¿Ya? Ya, Miss. ¿Miren el cuaderno? Sí. Miren la pantalla, mis amores. Ahí está. Lo dividimos en dos. ¿Ya? No. ¿Cómo, Miss? ¿Lo miras usted? ¿Cómo? ¿Cómo lo dividimos? ¿Así, Miss? ¿Así, Miss? ¿A la mitad? Ajá. Y haces una línea a la mitad. ¿Ves? Sí. Muy bien, Kenana. ¿Así, Miss? ¿Sí? ¿Sí, Miss? ¿Sí, Miss? ¿Sí, Miss? Quiero ver, Susel. Sí. ¡Madre! Ajá. Muy bien. Entonces, ahora en uno, escriben... ¿Sí, es así? ¿Sí? Ajá. En uno, escriban bióticos, con B. 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 Y en el otro, van a escribir, abióticos. B. ¿Sí? En uno, escriben bióticos, con B. Bióticos. Y en el otro, abióticos. Abióticos. ¿Sí? Les voy a ayudar con un ejemplo. ¿Bióticos? Por ejemplo, agua, ¿será biótico o abióticos? Si ustedes creen que es biótico, lo escriben donde escribieron bióticos. O si es abiótico, lo escriben donde escribieron abióticos. ¿Qué arriba, bolí? Sí, fantástico, lo tenemos que es. ¿Vamos por una duda? ¿Qué arriba? ¿Agua? ¿Sí? ¿Sí? Ahí donde dice... Arriba, no estoy diciendo ahí. ¿No? Dice Q, A, R, R, C, R, C, R. ¿Y para qué quieres? Es para que vos sepases donde más escribieron otras cosas. ¿No es como así? ¿No es como así? Por ejemplo, ahorita voy que no. Recuerden que los factores abióticos... ¿Sí? Vamos a empezar con la primera mejor. Con la primera... ¿Ya? No, mis... Los bióticos... Miren, pues. Escuchen. Los bióticos son aquellos que tienen vida. Mis, el agua tiene vida. ¿Tú qué crees? No. Entonces, ustedes... El agua... ¿Tiene vida? Lo vas a escribir en factores bióticos. Si no tiene vida, en factores abióticos. Mira, ya viste... ¿Qué me cabe? ¿Estás abajo? Ya, mis... ¿Ya? Las personas. ¿Qué serán las personas? ¡No, mis! ¿Bióticos o abióticos? Debemos escribir la frase. ¡Ya escribí agua! ¡Mis, ya terminé! Ya terminaste, Naomi. Muy bien. ¡Mis! Mis, tengo una duda. ¿Debemos escribir la frase? ¡Sí, ya terminé! Sí, mi amor, Liz. Debes de clasificar en tu cuadro. ¿En dónde va cada... Cada factor? ¿Sí en biótico o abiótico? ¿Sí en biótico o abiótico? ¡Mis! ¿Sí en biótico o abiótico? ¿Qué es eso? ¿Ibие máis? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sí en biótico o abiótico? Vamos a ver Kenan Espérame Kenan Sí, así que ¿Ya? No, todavía no Sí, todavía no Ya, muy bien, Rodri Ahí adentro va otra cosa Ahí adentro tienes que poner estas palabras ¿Por qué no pones atención? ¿Por qué no pones atención? ¿Aquí dice? Bióticos, no bióticos, es bióticos ¿Entonces por qué dice aquí? Bióticos, ve Aquí, a bióticos Todavía no Ya terminé, mis Todavía no, mis Ok Todavía no, mis Vaya Ahora aquí adentro de los cuadros vas a escribir ¿Cuáles son bióticos y cuáles son bióticos? Ya Los que tienen vida Los animales tienen vida Ya, mi, ya terminé Mami Todavía no Todavía no Vaya, mi amor lindo No se desesperen ¿Sí? Ustedes relajados, tranquilos Ya, mis amores, pasamos a la noche Todavía no Todavía no Ya, pasamos a la siguiente Mami Trabajemos un poquito más rápido porque el tiempo se nos va demasiado rápido Los que ya terminaron acá aparece la instrucción número 3 Escribe el nombre de cada recurso Escribe el nombre de cada recurso natural ¿Sí? Instrucción número 3 ¿Por qué? Donde le decía Donde le decía Los productos que tengan la próxima Los que ya salieron Y los que pudieron Representar mayor significado ¿Sí? Miqui ¿Debenos que dibujar esto? No, mi amor Solo vamos a escribir La instrucción dice Escribe el nombre de cada recurso natural ¿Sí? No le estaba diciendo ¿Y sucede? Sí, ¿no? Escribe el nombre de cada recurso natural ¿Sí? ¿Dame eso? Le mandé a comprarlo Donde le digo Van los dos inventarios Y a la parte ¿Dame un B? ¿Sí? ¿Puedes ir un poco más para abajo? ¿Qué es lo que más? ¿Quito? Sí, un poco más para abajo ¿Por favor? ¿Ahí? Es que si no hubieras a... ¿Sí? ¿Más? ¿Y el estar avisando? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Escribe el nombre de cada recurso natural ¿Cómo así, Miss? ¿Qué recursos naturales observan ustedes en esa imagen? ¿Qué recursos? Miss, yo no puedo observar nada ¿Ahorita voy? ¿Ya? Ahora sí observo ¿Qué pueden observar? ¿En la primera imagen? ¿Qué observamos? En la primera observo un río Y algo le vamos a ver ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que más? Ah, entonces observamos Agua Plantas ¿Verdad? Agua No, mis amores No, mis amores Solo escriben Qué recurso natural observan A ver ¿Y, también, el sol? Sol ¿Y, también, el sol? Ahí, amor ¿Y, también, el sol? ¿Y, también, el sol? Muy bien, el sol Ya la siguiente imagen la trabajan ustedes solos. Mis, ¿hacemos esos dibujos o no? No, mi amor, solo escribes. Mis, el aire. Muy bien, el aire. Ya, mis. ¿Ya? Mis, ¿cómo se llama la primera? La primera. La primera, ¿qué observas? ¿Qué recursos naturales observas en la primera imagen? ¿Qué observas? Sol. Ah, muy bien. El agua y los árboles. Sí, exacto. Entonces eso vas a escribir. Todo lo que observas. Que sean recursos naturales. Y tierra también. Muy bien. Y la última. La última. La cuatro. No, todavía no. ¿Y todavía no? Ok. ¿Esa es la segunda? La segunda, ¿qué será, Kenan? No vayas a decir la respuesta. ¿Qué observas que hay en la segunda? No. No, no, porque no escriben la línea azul y no la línea blanca. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No. Miren, en la cuatro sí dibujamos. Ahora sí, en la instrucción cuatro dice, dibuja en tu cuaderno la imagen que muestre la acción positiva para el medio ambiente. O sea, van a dibujar la que ustedes quieran. Sí, es como así un ejemplo. Dibuja en tu cuaderno la imagen que muestra la acción positiva para el medio ambiente. Por ejemplo, si yo vengo y dibujo una ciudad y le pongo un carro que está sacando humo, una fábrica que está desechando líquidos en el agua, ¿ese será bueno para nuestro ambiente? No. No. Entonces, esa es una acción negativa. Ustedes van a dibujar la acción positiva para nuestro ambiente. ¿Qué? 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 ¿Qué más? En vez de dibujar podemos poner ilustra. Sí, la instrucción la copian, mis amores. Copian la instrucción. A. A. I. 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 Antes de la R y la I. Antes de la R y la I. Antes de la R y la I. Sí. Puedes silenciar los micrófonos. Sí. Sí. Silencio en micrófonos, mis amores. Gracias. Es que la verdad a mí me da pena bloquear todos los micrófonos, ¿se oyeron? Sino que sean cada uno de ustedes que lo hagan. No sé si el micrófonos tiene que darse a una ciudad que esté haciendo algo bueno por la naturaleza. Ajá, exacto. Algo positivo. Muy bien, Rodrigo. ¿Qué? Si no me cabe la imagen en la hoja que estoy haciendo, ¿la puedo hacer en la siguiente hoja? Claro que sí. Sí, muy bien, Giuliani. Así. ¿Y podemos hacer la número cuatro? Sí, puede empezar ya con la número cuatro. ¿Y cuánto tiempo queda? Cinco minutos. ¿Cuáles son los que están en la hoja? Vaya. Ok. ¿Será, mis amores, que si yo planto árboles, será una acción positiva para el medio ambiente? Sí, muy bien. Si yo tiro la basura donde corresponde, es una acción positiva. ¿Puedo dibujar un basurero? Vamos a ver, Vanessa. Pega un poquito más tu cuaderno a la pantalla. Ah, muy bien. Exacto. Estás colocando la basura en su lugar. Muy bien, Vanessa. Sí, puedo dibujar un basurero. Pero, ¿qué va a hacer en el basurero? O sea, solo dibujar un basurero, pero ¿qué acción? Echar la basura. Vamos a ver, Rodrigo, Andrés. Exacto. Depositar la basura en su lugar. Ah, muy bien. Igual, Rodrigo. Depositando la basura en su lugar. Que la está limpiando. Que la está limpiando. Muy bien. ¿Puedo dibujar un niño? ¿Puedo dibujar un niño? Silenciamos micrófonos, gracias Sí, sí, un sol también Un sol, pero ¿qué está sucediendo con el sol? O sea, ¿qué dibujo estás haciendo, Sebastián? Pues que yo quería hacer Yo, tirando la basura y dibujando un sol Ah, muy bien, ajá, sí, está bien Sí, Julián, muy bien, también depositando la basura en su lugar Sí, María Alejandra Esta es la última clase Sí, mi amor lindo, es la última Ya te cansaste María Alejandra, ya te cansaste Sí Sí, pero debemos de pintar los puntitos que están acá Son puntos como de la arena Muy bien Sí, ya saben que colorean, siempre colorean Todo lo que realicemos en dibujo, lo colorean Yo terminé mi, hice una niña plantando árboles Ah, muy bien, Estrellita, qué lindo Miren mi dibujo, miren mi sol Todavía no está pintado Muy bien, Naomi, muy bien Muy bien, Sebastián Puse dos dibujos, puse a una niña plantando árboles Y a un... Yo igual Tirando la basura en su lugar Ajá, sí, me di cuenta Yo puse una niña plantando árboles también Y yo estoy ayudando a los animales Ah, el tuyo es, estás ayudando a los animales ¿Es dar qué? Estás cuidando a los animales Animales Ah Bueno, mis amores, se nos terminó el tiempo Sí, yo sigo pintando Qué bueno fue verlos Ahí se cuidan mucho Disfruten su fin de semana ¿Oyeron? Bien, bien Bien portaditos Obedezcan a mami y a papi Cuídense mucho Sí, miren Ya la terminé Lo único que me falta es colorear Muy bien, Emily Ah, Emily, qué lindo Yo Vamos a ver, María Alejandra Sí, somos deberes de la semana Muy bien Tú le hice más recorrido Sí, miren Sí Tú le hice más recorrido Que es a mi dibujo Muy bien Gracias Sí, mis amores Recuerden que todo lo que trabajamos Lo van a mandar por correo Por ejemplo, hoy mate Mandan en un solo documento Todo lo que trabajamos la semana ¿Oyeron? Luego, medio natural igual En un solo documento Todo lo que trabajamos ¿Oyeron? ¿Cómo así, Miss? Solo, por ejemplo Solo la mandamos en una carpeta Exacto En una sola, solo mate En otra, solo lenguaje En otra, solo medio natural No vayan a mandar todas las clases juntas Mándenlas separadas Yo así lo mando, Miss Así lo mando ¿Oyeron? Bueno, mis amores Se cuidan Que tengan un feliz fin de semana Y nos vemos hasta el día lunes Primero, Dios ¿Oyeron? Cuídense mucho Adiós Adiós Adiós, mis amores Adiós